En una tarde veranera de mi barrio Tan contento que tomaba en la cantinita Satisfecho festejaba aquella conquista El amor de Marianita que anoche me había aceptado Cuando un borracho llorando su pena grita Dice ser un desdichado que su suerte está maldita Yo le pregunté Amigo porque es que tanto llora ¿Cuál es la razón? Porque ha tomado tantas botellas Dijo no es por ella Si no por él que anoche conquistó a mi novia Y esta tarde cuando salgan a pasear En el parquecito los voy a esperar Y en brazos de esa traidora A su novio la vida voy a quitar Para enseñar lo que debe respetar De un hombre bueno la honra Y la novia sin novio se va a quedar Y la novia sin novio se va a quedar Compadre Franco y Nojosa El hombre es hombre de San Juan Cuando vi por primera vez a ese muchacho Sus palabras en mi mente se repetían Porque muy dentro de mi corazón Presentía que algo que ver yo tenía Con la pena del borracho Mientras él con revia y coraje me decía Esta es la fotografía por la que hoy tanto he llorado Y era mi Mariana La que anoche me juró cariño Ahí al frente estaba El que pudo ser hoy mi asesino No sé que sentí Turba de entonces me empiné de la botella Tuve ganas de gritarle la verdad Decirle estoy a quien tú quieres matar Soy el nuevo novio de ella Pero prefiero y mejor queda callado Guerra avisada nunca más está soltado Que pase lo que Dios quiera Yo termino con ella y cuento acabado Yo termino con ella y cuento acabado Morí a la tarde cuando el borracho partía Seguí tomando por él No me preocupaba Porque confiaba que mi novia no saldría Pensé que se quedaría si yo no iba y la buscaba Y al día siguiente sorprendido yo leía La prensa local traía estas trágicas palabras Hoy está en la cárcel Un borracho que quitó la vida A un hombre en el parque Que paseaba a su novia querida Y ella era Mariana La niña que anoche quedó sin prometido Y a los quince días contenta la encontré Con otro hombre que en sus redes fue a caer Paseando en el parquecito Y por él sentí bastante compasión Porque aquellos que gozaron de su amor Miren que suerte tuvieron Uno en el cementerio Y otra en prisión 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 Uno en el cementerio